¡Ja, ja, ja! ¡Caliente por demás! ¡Choco loco, chom! Dicen que soy un volcán Porque soy toda voluptuosidad Porque me gusta el amor Todo lleno de mucha maldad Siento al besar tal pasión Es cual juego que quita el sentido Si soy así, ¿qué puedo hacer? Buscar amor, amor, amor ¡Volcán, volcán, volcán! Dicen los hombres que me besan y enloquecen ¡Volcán, volcán, volcán! Dicen los chicos que yo quemo con mis besos ¡Volcán, volcán, volcán! Con mis caricias enciendo de pasión Si soy así, ¿qué puedo hacer? Buscar amor, amor, amor Amor, amor, amor Dame un poquitito de amor Por aquí y por allá Amor, 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 amor Si tú tienes negro santo lo que me gusta, papá Amor, 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 amor Clases de dulzura y ricura Eso yo te voy a dar Amor, 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 amor Como a ti te gusta, nene A mí me va a gustar Amor, 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 amor No le hagas caso a la gente Yo soy pasión nada más Amor, 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 amor Yo soy candela, papito Tranquiliza este volcán Y es que tengo tanto amor para ti Que no cabe en mi pecho Chao, anda Besitos Qué lindo Sotero Al piano Amor, 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 amor Amor, 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 amor Es lo que tengo para ti Amor, 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 amor Soy fuego, pasión, encanto Como me gusta el amor a mí Amor, 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 amor La culpa la tiene papi y mami De que me comporte así No es mi culpa, tú sabes Por el fuego, por mi serás Pasión que quiero Una pasión que me quema Que entra por mis penas Con el fuego por mis penas Pasión que quema Todo lo que siento aquí Aquí, aquí Con el fuego por mis penas Pasión que quema Soy un volcán de pasión Te gustan las caricias Cuando explotó de emoción Por el fuego por mis penas Mujer al fin Así soy Por el fuego por mis penas Volcán, volcán, volcán de amor Por el fuego por mis penas No me culpes por favor Por el fuego por mis penas Nada, nada, nada malo es el amor Por el fuego por mis penas Mis penas y mi pasión Por el fuego por mis penas Enloquecen tu razón No es culpa mía Si estás loquito de amor I'm sorry No es culpa mía 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 No es culpa mía